El gallo de radioactiva, el gallo, este es el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, kikiriki. Ay hombre, bienvenido a este gallo podcast con algo especial porque estuvo de cumpleaños Pacho, 25 años creo, más, creo que son más, pero bueno, dejémoslo en 25 años en esta emisora y ustedes lo han escuchado, han crecido con él y un montón de cosas, por eso ahí como que celebramos el cumpleaños de Pacho Cardona muchos de ustedes enviaron mensajes que van a encontrar y escuchar aquí, pero además también traemos por ahí noticias musicales a lo mejor como que no tan importantes, pero también traemos el humor con Bucaromán. Un abrazo para todos, bienvenidos a este gallo podcast. Se despertaron por fin. Pelo en la que gracias. Pelo en la que gracias. La madre del productor. ¡Bravo! Goletas para todos. Goletas para todos. Se lo merecen. Eso y más. Eso y más. De verdad, gracias. No, Pache, estaba tremendo lo que está pasando acá en la patrulla radioactiva cerca al portal de las Américas donde hemos entregado boletas del Festival Cordillera, hemos entregado boletas para el partido de Mañana Millonarios, ojalá que salgan contentos los hinchas que vayan a ir. Y pues, Pache. ¡Vamos! ¡Vamos! Mañana sí es la oportunidad de mostrar. Y por ahí tenemos pendiente lo de los Kailax Pache, no sé por qué, los que están acá, están participando también, publicaron su pantallazo, corroborado cada uno, y por ahí ya están llegando las notificaciones al Instagram de Radioactiva. Y han llegado varias notificaciones al Instagram con ese hashtag, con el numeral, el gallo matador. Pero entonces, ¿escogemos ya ganador o qué? Sí, si su Mercedes desea y quiere, sí. ¿Cuántos? Quiero a vos, es el cumpleañero, Pacho, y el jefe, aparte. Tranquila, siga durmiendo. ¿Cuántos? ¿Cuántos vamos? Pacho, no sea así con Roncalli que... Estos imbéciles. Hombre, de verdad, en esta sección patrocinada por Colchones El Dorado. Pero que traigan uno acá, porque si uno está acá sentado, cuando puede estar acostado. ¿Cuántas boletas tenemos para entregar, Santi? Pues yo tenía enterado una. No sé si el Champions se le va a... Uy, no sean tan miserables. ¿Una? Uy, espera, de verdad, es que para ver al productor a perra flaca en la calle y levantarlo, de verdad. ¿Cuántas? No, en serio, pónganse serios. Uy, Pachito, yo también tenía una aquí en mis saberes. Uy, no, no, no. Espera, espera, hacemos reunión. Santi, venga para acá. A ver. A ver, reúnanse ya. Muy, muy. Esto no tendría que haber sido fuera del aire, digo, más. Se parece a la reunión para organizar mi cumpleaños. Sí. Muy mal si estiramos eso a dos entradas. Bueno, hágale. Sí, sí. Sí, hágale, hágale. Eso, esperen, entonces, boludo. Pacho, ¿qué tenemos? Qué ejecutivos. No, no, no. Dos entradas. Qué puesto al aire, qué actuación. Qué reunión de ministros, qué reunión de ministros tan brava. Esto es como negociando la paz en Colombia. Nos reunimos y apareció una entrada más, Pacho. Si usted quiere, entregamos dos entradas, entonces. Bueno, vamos a ver si coincide o no con alguien que esté en la calle, porque no sabemos. Listo, listo. ¿Listo? De una. Bueno, vamos a ver. Dice por acá, con el numeral El Gallo Matador, había que publicar capturas del Gallo Video Podcast, que ya está disponible en el canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Listo. ¿Correcto? Eso fuiste vos, Pacho Cardona. Juliana, ahí roncando todo duro. Francisco, ¿es en serio? Si quieres, yo mismo me celebro el cumpleaños también. Francisco, ¿te tiraste un eructo así? ¿Paraste de hablar y te tiraste un eructo? Si le pregunté algo al productor, ¿no? Y paraste. No, ¿cómo se lo pudo? Bueno, eructar. Sí, sí, fue Pacho, fue Pacho, obviamente. Es que ya los años también se le empiezan a salir los aéreos al viejito. Él tiene la costumbre de echarle la culpa a una. Ah, claro. Claro, ahora se hizo la sufrida. Ahora se hizo la sufrida ella, claro. Pacho, Pacha es así. ¿Sabes qué? Síganme atacando, síganme atacando. Que yo, ¿cómo resuelvo esto? Con paz, con amor. Sí, ¿cómo no? Con aumentos, ojalá, con aumentos. Iba a decir que me recuerden como el Dalai Lama, pero mejor no. Uy, no, no, no. Pacha y Lama. Bueno, ya hay un ganador por acá. A ver. Hay un ganador. A ver, sale. Pregunta seria, dice el seguidor. ¿Cuál es, numeral el gallo matador, el sexy bailarín huésped del albergue o el que aparece en OnlyFans? Es con Conéforolo, dice así. Cristian Cuellar. Sí. Es ganador. ¿Está por ahí o no? ¿Están las calles o no? Cristian Cuellar, no, no está por acá, Pache. No está. Bueno, pero entonces, ¿este es ganador? Listo. ¿Va uno? ¡Bravo! Cadillac, Cadillac. Santi. Solo Cadillac, loca. Señor. De los oyentes que hay allá, ¿usted ya corroboró que hayan enviado los pantallazos o no? Sí, señor. ¿Cuántos oyentes hay allá? En este momento hay 15 oyentes. Listo, que se hagan en un fila, que se hagan en fila. En fila. Se hagan en fila. Listo, fila. Hágale. Ahí están en fila. ¿Ya hicieron una fila? ¿Ya hicieron una fila? Sí, ahí están. Bien juiciosos. Atraviénsense ahí sobre la Cali. ¡Ocorra! Cierren la Cali. Bien, puedan irse todos. La primera línea, hagan primera línea y bloqueo, bloqueo en la Cali. Bueno. Peña. Señor. Escoma un número del 1 al 15. Usted va a escoger el ganador. 15. ¿15? El último. Híjole. El del culito allá al fondo. ¿Cuál es? ¿Quién es? El del culito a fondo. No, pues no es que tenga el culito al fondo, sino el que esté en la fila. En el fondo de la fila. A ver. Listo. ¿Quién se encuentra? ¿Quién es? Es una gallinita, Pache. Gallinita. Por favor, hablemos con ella. Muy hecha. ¿Tu nombre? Daniela. Dani. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida al gallo. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Qué tal a ti? Bien, pues pensé que iba a ser mejor la celebración, pero yo mismo me la puedo organizar. Ay, qué embarrada. Qué desagradecida, qué desagradecida. Sí, un poquito. Te siga cabeceando. No, Pacho. Y el otro borracho por ahí que llegó a las 3 de la mañana. Y media. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy estudiante universitario. Estuve una licenciatura de artes visuales. O sea, marihuaneros. Tira piedras, decimos nosotros. Ella es ganadora. Ey, Petro, respetá. Ey, por favor, Gustavo. Calma, Gus. Ey, Gus. Es que tira piedras. Tira piedras, decimos nosotros. No, este Gus. Felicitaciones, Dani. Felicitaciones, Daniela. Gracias, Dani. Sí, obvio. Esa primera vez que me ganó algo en una misora. Que gusto que haya sido con Radioactiva. Y la última. Somo, mami. Siempre bienvenida. ¿Qué son esas malas energías? Bienvenida a Radioactiva. Todo bien, Dani. Es con amor. Todos los decimos manos con amor. Estamos molestando, papi. Claro, claro. Paso agresivos somos. ¿Ya has visto alguna vez a los Cadillacs o no? No, no he tenido la oportunidad. Tira piedras los unos a nosotros. El gallo por Radioactiva. En un momento, el caballero de la radio, el gran Santi Castro, va a estar Peña desde las calles de Bogotá hoy con premios para los oyentes en El Gallo. El tipo más decente que hay acá en esta emisora, en esta podredumbre, en este chochal, va a salir. Qué bien. Hay que sacarlo a él porque es el único ahí como que se baña y se perfuma, se echa desodorante, lo cual está muy bien. Trátenlo con cariño, trátenlo con cariño. Champion, usted me tenía censurado y yo no oí nada de Francisco. ¿En serio? No, no oíste todas las palabras lindas que dije de ti, Diego Andrés, el día de hoy, que no importa. ¿Palabras? Sí, habló muy lindo de ti. Tu voz nasal, habló de la borrachera que traes hoy al programa. La lengua enredada. Sí, no, nada. Pacho, nada, me tenían censurado, me tenían alejado de tu voz, como es usual, como lo hace normalmente este perro miserable, esta perra flaca y famélica que se llama Champion, o que le dicen el Champion, o Champions, porque hay gente que pronuncia su apodo en plural, Champions. Sí, me tenía totalmente... ¿Es que sabe por qué? Me gusta que la familia ya le está diciendo perra, la familia ya le está diciendo perra y eso... Buenísimo. Claro, eso ya le están diciendo. Qué lindísimo. Esta semana que estuvo por ahí la familia que se reunieron ahí a delinquir en Bogotá, la bandola se reunió y... ¡Ay, bueno, chao, perra! Y así, y ya le dicen perra flaca, se dieron cuenta que era más fácil. Bueno, trate de no hablar en esta entrada de Champions, así como ejercicio personal, no hable, déjenos a nosotros. Pacho, sí, no te he estado oyendo, no te he estado oyendo, porque me tenían censurado, alejado de tu voz, de tu comando. Bueno, pero ya estás de vuelta, Diego Andrés. En un momento tendremos al gran Santi Castro desde el Portal de las Américas. Ahí se va a encontrar con muchos oyentes, calle 48 Sur, número 8641. ¿Qué pasó, Juliana? Que Champi les puso todo un corrido de fondo y nadie se dio cuenta, Pachito. No, con tal de que no hable. Claro, claro. Así que, Portal de las Américas también está como loquita ella, ¿no? Oh, perdón. No, sí, yo hoy estoy loquita, tengo mucho medicamento en la cabeza. Vienen traslochados, drogados, borrachos, prostituidos. Que se calle, Champi. Vienen de verdad. ¿Qué le decía a Pachito? De verdad, es que esto es una whiskería a las 4 de la mañana. No, 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 yo la whiskería a las 4. Me han contado, me siento como el último cliente de una whiskería a las 4 de la mañana. Uy, Pachito, usted, ¿usted alguna vez se ha quedado en una whiskería hasta las 4 de la mañana? ¡Nunca! ¿Cómo se te ocurre, Juliana? ¿Hasta las 5? Nunca, no, no, no. ¿Hasta que cierre? Hasta las 3, pero a esa hora no. Portal de las Américas, para que caigan, allá estará el gran Santi Castro en un momento. Y bueno, vamos a revisar titulares que traemos para el día de hoy a este insulso, borracho y prostituido programa llamado El Gallo de Radioactiva. El Gallo. Titulares, El Gallo Borracho. Octubre de 2024. Metallica podría llegar a Colombia. Uy. ¿De dónde saca eso? Simba. ¿Esto? Sí. Esto lo estoy sacando. ¿De ahí? De el gran periodista brasileño José Norberto Flesch, que ayer dijo en su canal de YouTube que la gira, que ya está confirmado para Brasil, la gira de Metallica, después de cumplir en septiembre de 2024 con los cuatro conciertos que tienen en Ciudad de México, se desplazarían a Sudamérica confirmando para Brasil octubre. Ay. Y yo digo, bueno, pues ya van a estar en Brasil. Te paso. Posible que Metallica no pase por acá en octubre de 2024. Entonces ya, casi que podemos, casi que podemos confirmar que Metallica va a estar en el 2024 por estos lados. Pues por estos lados, yo no sé si va a estar en Colombia o no, pero además que pues vemos pasar el avión. No, mentira, Metallica seguro pasa por Colombia. Si no les va la madre, pasarán. Bien. Sí. Ya veremos. Ya, ya, ya. Digamos que sí. Digamos que sí. Este tour, este tour de Metallica que está tremendo, así que esperemos octubre 2024. Se empieza a calentar esto en Radioactiva. En Tailandia, inauguraron la primera sala de cines con ingreso de perras flacas. ¿Qué? De mascotas, de animales de compañía, de... Ya. Yo no sabía que había esto, primera sala. Oigamos, a ver qué. A ver, a ver. El primer cine pet friendly que admite mascotas mientras sus dueños disfrutan tranquilamente de una hermosa película. Disfrutaron de la sirenita en unas butacas acondicionadas obviamente para los animalitos. Incluso algunas mascotas llegaron a tonos. Un chihuahua también llegó disfrazado de Sebastián, el cangrejo de la película de la sirenita. Es muy estúpida. O también... Paremos por favor ya. Gracias. Una cosa es que sea pet friendly el cine, otra cosa es que la gente ya sea muy estúpida. Sí, sí, sí. Bueno, es que qué? Por disfrazar a la mascota de... ¿De qué? Ay, no. De el cangrejo de la sirenita. Y había un gato disfrazado de sirenita. Por disfrazar a perra flaca para... De cangrejo de la sirenita. Ah, pensé que es sirenita. De dálmata. Ay, pero él sí se parece a la nueva sirenita. Sí. Pone una cámara así. Porque cayó en el bazuco la película. De que la sirenita después de haber salido y demás... Te juro, sí se parece. Cayó en unas trabas, pero impresionantes. Como está contaminado el océano, se traga un plástico y se convierte en champion. En chanda. En chanda. Sí, esta no es la sirenita bajo el mar, sino bajo las redes de tráfico de sustancias. Ey, pero usted no puede que no iba a hablar en esta... ¿Quién dijo? Déjenme hablar. Déjenme hablar a la sire. Venía a estar todo loquito. A la sire. La sire flaca. La sire flaca. Señoras y señores, llegó la hora de conocer quiénes jugarán la final del fútbol colombiano. Mañana. Mañana cinco y quince partidos simultáneos. América, que ya está eliminado contra el Boyacá, chico. Reciben el Pascual en Cali. Al equipo ajedrezado a ver si logran clasificarse. Y Millonarios en el Campín. Recibe al Deportivo y Dependiente Peteyibijito. Eliminado ya. Buscando clasificarse. Lo que le da miedo a la gente es que Millonarios dependa de sí mismo. Es lo que más miedo le da. El consejo. Champion. Cállese. Ese es el consejo. Champion. Cállese. Y luego a las ocho de la noche. Dejenme hablar a la sireita. A las ocho de la noche mañana. Atlético Nacional contra el Pasto. Que creo que es el único partido. Ah, no. Águilas Doradas, Alianza Petrolerata, a mí me importa. Claro, también tiene chances. Así que ocho de la noche serán estos dos partidos. Soy el presidente. ¿Quiénes llegarán a la final? Papito, adiós. ¡Vamos! Hacer fuerza el fin de semana. ¡Atención! ¿Qué? Presidente Gustavo Petro aseguró que su homólogo estadounidense Joe Biden... Ajá. Abro comillas. Debió ser un muchacho aguerrido. Tira piedra. Cierro comillas. ¿Qué? Ahí está. Oiga, Juan. Sí, eso. Hablando del cambio climático. Ay, no. No sería igual Biden liderando la transformación de la deuda pública de todos los países del mundo al interior del FMI para invertir en el gran salto de la humanidad en contra de la crisis climática. Pero es que eso yo ya lo había propuesto, dijo así, en tiempos de mi juventud. Biden debe haber sido un muchacho en esa época de esos aguerridos de tirapiedras, decimos nosotros. Uy. ¿Cómo así? Me gusta este ministro que voy a tener ahora porque tiene pinta de tirapiedras, tiene buena pinta. No, Petro, Petro Calmi, sí. Joe Biden por ahí de primera línea, encapuchado, tirando piedritas. No, 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 Petro. Siendo un gestor de paz. Sí. Más bien, más bien responda por el mierdero que está pasando ahora. Son los pendejos del gallo. Volvieron, regresan, están aquí en el gallo de Radioactiva. ¿Quién? Los cuenta. ¿Cómo? ¡Triste! Bucaro, 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 Bucaro. ¡Hombre, Bucaramán, buenos días! Tu papá, Bucaro. ¿Qué pasó, Pachito? ¡Bucaro, Bucaramán! ¡Hombre, bienvenido! ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, hermano, ¿usted qué? ¡Feliz cumpleaños, marido! Gracias. Es el domingo. El domingo es que cumpleaños y día del padre también y demás. Eso. Y cumplemillos y cumplemillos. Es que hoy... ¡Ay, calle la jeta! Es un man pa' hablar, hermano. Sí, habla, pero ya no para. Ya, hermano, deje hablar el cumpleaños. Cumpleaños, Pachito. Es que yo sé que es el domingo, pero... Pero como el domingo no estamos al aire, entonces aprovecho para felicitarlo hoy. Claro. Gracias, gracias. Muy amable, Bucaramán. ¿Ya vio el gallo videopodcast o no? Vio una partidita. En la página también está, en la página de Radioactiva, radioactiva.com, ahí la gente puede ingresar. Entonces, se oye así, es intenso, oiga. Por todo lado, en Semana Ataca, ¿no? Como que todo intensito, te lo imaginas de novio. Y no, 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 no. En YouTube y esto es en la página de Radioactiva también. También, también está. También. ¿Y cómo va? ¿Todo bien o no? No, contento por ti. Ay, gracias. Por tu cumpleaños, hermano, que sea mucho más. Gracias. Y no, ya, no sé qué más decir de tu cumpleaños. Yo puedo decirle nada. Recién un oyente estaba diciendo que se encontró con unos bumangueses ahí en la cancha, en el campín, y dijo que eran peligrosos. ¿Eso es cierto? Que eran malgeniados, que eran peligrosos, que eran prácticamente una escoria, dijo. Así es como los medios cambian la información. Pásenme el contacto de Piro. Que llegaban en mula. Pásenme, oiga, Juliana. Que si se descuida la van en la mula. Oiga, Juliana, pásenme el contacto de ese chino. Y que llevaban siempre cuchizo ustedes. Es amigo del productor. Oiga, Búcaro, ¿y visité su tierra hace poco y probé la pepitoria? Se hubiera quedado allá. No me gustó. ¿No le gustó quedarse allá? ¿De verdad? ¿Le pareció muy feo el destino? Uy, atención, amigos oyentes. No, 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 no. O sea, atención, que le pareció horrible Bucaramanga, Girón. Hombre, que no. Hombre, que no. Hombre, que en general Santander es una pichurria, acaba de decir. Uy, no, no, no. Que se venga toda esa gente y levante de una vez por todas a este miserable. ¿No le gustó? No, no me gustó la pepitoria, la pepitoria. Algo canamanga y todo lo demás. Sí, excelente. ¿Es hecha cómo? ¿Te contaron? Con vísceras de cabro. Ah, bueno, pero también. Pues es un plato muy típico y todo. Esperaba. Vamos a probarlo. Jue, madre, no. Quería que le supiera sushi. Hay gustos adquiridos y hay cosas que son realmente costosas, entonces. Venga, productor, ¿la gestión es suya de Juliano o mía? Parece. Parece porque no. Yo he hablado casi. Dicen que es el día de mi cumpleaños y hablan, le hablan más que casarle. Cumpleaños de Pacho y no le dejan hablar y que llaman a cuentatrices y se pone a hablar de Bucaramanga. ¿Qué más tiene para decir de Bucaramanga? No, del resto, que muy bonita, de razones, la ciudad bonita. Vamos con los cuentatrices. Háganle, háganle. A ver, adelante. A ver. Pacho, venga, yo me enforce hoy porque usted está cumpliendo años, entonces. Los de hoy están bien buenos. Ah, güey, qué bueno, qué bueno. Arranquemos, arranquemos. Háganle. ¿Son de escenas? No, no, señor. Entonces no se esforzó mucho porque esos son mis favoritos, pero bueno. Igual, vamos. Uy, fallaste. Pero que más tan exigente, ¿no? Me fallaste. No nos pregunté para los gustos. Aparte, despeinado exigente. Uy, sí, eso sí, Pachito, de verdad, de cumpleaños. Oiga, pero ¿qué más va a hablar que hay esa gente? Pero ¿cómo hacemos? O sea, yo le taparía la boca, pero me he dado cosas ponerme la mano en la boca. Y voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Ayer yo estaba aquí ya trabajando en otras cosas y demás, ocupándome de mi vida. De mi vida. Sí. Cuando pongo la emisora y oigo otra vez al productor y yo, ey, pero ¿qué hace el productor? ¿Está hablando otra vez en la emisora? Sí, en la tarde. Si es que estoy aquí en un remoto, que yo pedí, porque yo quiero ganarme esos 50 mil pesos. Pero entiendo que sea robar o ir a trabajar, pero que todo el día tengamos que aguantarnos oírlo desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso ya de verdad. O sea, si quiere yo le doy los 10 mil pesos de lo del remoto y no. Ah, bueno, ya. Eso es otro. Yo se lo recibo. Eso es un abuso con la gente. Así como hay defensor del televidente, debería haber defensor del oyente y que pongan las denuncias porque es que, vea, yo ayer estaba almorzando, Francisco, me estaba echando un trozo de carne a la jeta y mensaje de este pirobo. Y yo chasqué un pedacito de carne y otro, como tres mensajes de una sola chasca de carne, mano. No, en serio. Oiga, productor, calme. Le bajo, le bajo. Bueno. Calme, hable menos y ríase más. Bien. Bueno, vamos con el humor, vamos con el humor porque ya es. Ah, verdad. Háganla, eso sí. Bueno, este nuevo chiste es un genial humor y cuando llegas de arte, es un horror. Eso, gracias. Bueno, que llegaba, llega una señora del doctor. Sí, Julián. Le dice, doctor, doctor, ¿cómo estás, hijo? Julián, ¿se llamaba Julián la paciente? No, era un paciente, Pacho, concentre, hermano. ¿Dijo una señora? Dijo señora. Pero una señora, pero preguntar por el hijo. El hijo era el paciente. Uy, pues, ay. Venga embeteada. No, es que es peor que lo siente, güey. Que oigo que llegas un familiar a preguntar por el herido. Pero bueno, adelante. Pero, Pacho, ¿usted manda a sus hijas solas al médico? Ay, me mueve. No, manda a los papás. Uy, uy, la va a matar. Uy, 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 uy. ¿Qué pago? Y va con la señora. A ver, vamos. Da. No, es que este man interrumpe mucho, Francisco. Y llega la señora donde el doctor y le dice, doctor, venga, doctor. De buena, dígame, ¿cómo está mi hijo? Y le dice el doctor, señora, lo siento mucho, murió. Ay, no, doctor, ¿y puedo ver su cuerpo? Y dice, bueno, pero no me he depilado. No, 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 no. Muy apropiado para el cumpleaños de Pachito. No, 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 no. A ver, no me lo deja ahí como un... Uy, cuidado. A ver, vamos. Estamos todos igual, ¿eh? A ver, vamos, vamos. Este está más bueno. O sea, no es que el otro no fuera bueno, sino que este es mucho más bueno. No, sí, bueno. Ya veré. Y le digo un man a la tienda. Este es para contar en su cumpleaños, Pacho, el domingo. ¿Cómo se llamaba el que llevó a la tienda? Se llamaba Wilmer. Wilmer. No Wilmer, sino Wilmer. Qué nombre tan lleno. No era cualquier tienda, ¿no? No, no, era una tienda tototota. Se llamaba Micromercado Las Culonas. Ah, mira. Micromercado Las Culonas. Sí. Ya sé quién era esa tienda. No, Las Hormigas. Las Culonas. Una familia. Las Hormigas Culonas. Qué buena, señor. ¿Tiene galletas? Dice, sí, claro. Es que tiene tos. Sí. Ay, ojalá se me joye. No, no, adiós. Suerte. ¡Un dueño! Vivo en un mundo de dolor. Pero es play guayabo, Peña, no tienes que tomar tanto. Es que un periodista deportivo le escribió a Jack Grealish, que hermano, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la celebración? Y él escribió, vivo en un mundo de dolor. Ay, no, 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 no. Esa fue la respuesta. Vivo en un mundo de dolor. Pacho, el gallo podcast video volumen 2 dura 13 minutos 31, es decir, una duración capicúa, 13 31, que al derecho y al revés se lee el mismo número, 13 31. Es porque este episodio, este episodio tiene mensajes subliminales. Eso sí es cierto. Es verdad. Pues pueden verlo. Tiene hasta el momento 233 visualizaciones y pues ya la gente visualizaciones. No es tan difícil. Sí, no, no, no. Lo hace parecer muy, muy difícil. Si te metes una borrachera como Jack Grealish, pues decirlo después es difícil. Pero, pero, vea, si usted analiza la palabra visualizaciones, ¿tiene todas las vocales? Visualizaciones, tiene todas las vocales. Visualizaciones. Tranquilo. No, pero en serio, Pacho, vea, tiene la I, la U, la A, la O, la E, las tiene todas. Tiene todas las vocales. Bueno, la gente de Netflix ya nos está contactando para hacer una serie. Bueno, productor, productor, y también me están diciendo que hoy tenemos... Este Pacho siempre es bravo, hermano. Y sí. No, pues es que... Cumplió años y se emputó. Pero no se emputa, Pacho, yo no lo quiero, hermano. O sea... Ay, yo le veo. Dígame qué tengo que hacer para que usted esté contento. Tranquilo, mi Benedetti. Tranquilo. El Greening, ¿qué pasa, Greening? Lo estaba intentando mucho, Pachito. Es que también nosotros lo valoramos, de verdad. Es que usted es muy exigente, Pacho. No, es que voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. ¿Qué se vas haciendo? Diego Cebolla, que es el de digital, me la tiene adentro, de verdad. Por los memes, por los memes. No, no, que el canal de WhatsApp de Radioactiva, que por favor, que una mención, que es que ya está el link en Twitter y... Productor, ¿cómo es lo del canal de WhatsApp si no va a este tipo de verdad? Si no, 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 no sé qué hacer, comillos, David. Pachito, es que yo no sé, yo quería que él viniera a explicarlo. El canal de difusión. No, es que... Él también me envió por ahí como un correo y yo lo leí. Estaba muy largo, es que estaba larguito el correo. Entonces, yo leí que hay un link que vamos a publicar. Vamos a publicar un link en redes sociales para que los oyentes... Voy a decir lo que entendí. No, 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 vamos a... No, 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 leí el correo al aire. No, no, compañera. Vamos a tener un canal oficial de WhatsApp, es lo que tengo entendido. Sí, el canal oficial, el canal de difusión es igual que en Instagram, que están haciendo un canal de difusión, entonces ahí van a tener cositas exclusivas, me imagino. Se vienen cositas. Sí, la emisora, el video. El canal se llama Se Vienen Cositas. ¡Ay, qué chima! Se viene a lo máximo. Para que sepan. Canal de WhatsApp y creo que en Twitter ya está el link para que los que quieran ir accediendo puedan ir ingresando a este link en WhatsApp. Lo que pasa es que yo ayer, voy a ser también muy honesto, él me mandó el link y yo listo, le di clic y me salió que yo no podía ingresar por la zona en la que me encuentro. Por ese pelo, por ese pelo. Por el pelo. Entonces yo le mandé un pantalla, dice, por el momento esta función no está disponible para ti. Ah, por el país. Y debe ser que es ahí como se reservan los derechos de admisión el canal. Entonces luego me salió Cebolla. No, es que es en tres países nomás. Ah, como añola, entonces. Pero no, no, ya está. Ya está para que la gente sepa que está el canal de WhatsApp de Radioactiva. Esperemos que sea internacional pronto. Sí, es que eso es algo que está probando WhatsApp creo que hasta ahora en Colombia y Singapur, una cosa así. No sé por qué no se eligieron a nosotros tan avanzados que somos el Silicon Valley de América Latina. Es que es el que mejor que hay que probar con el tercer mundo. Pues ya pueden encontrar a través de Twitter, por lo menos, tenemos ahí un trino que dice oficialmente tenemos canal de WhatsApp. Síganos aquí. La idea es que usted le dé clic a ese link y se suscriba para que se pueda ahí enterar como de todo lo que trae siempre el Planeta Rock Radioactiva y se conozca todas nuestras noticias que vaya más derechito a la página y todo. Gracias, gracias. Exclusivo. Exclusivo. Qué bonito. Listo. Va. Bueno, no, perfecto. Ya estamos. Nos vamos o qué. ¿Ya? Sí, ¿no? Ok. A ver. A beber. No, yo no me puedo oír. El caño fue Radioactiva. Pues andamos con oyentes de Radioactiva. Bien. Uno de ellos, el champion, lo conocerá muy bien porque es conocido como la persona que se monta a las mulas para venirse a los conciertos en Bogotá. Venga para acá, mi hermano, su nombre. Esteban Cortés. El de las mulas, el paisita chimba. Ah, el de las mulas, el que ha coronado varias veces. Señor. Qué pena. No hay nada. Hombre, bienvenido, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien o no? Hola, princesa. Sí, señor, acá recontento. Qué bueno. Ay, qué bueno. Cuéntenle a los oyentes de Radioactiva cómo es lo de las mulas y eso para que entiendan, por favor. Sí, cuéntalo. A ver, es que, póngale cuidado. Siempre los conciertos son acá en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces nosotros, con mis parceros, siempre que nos escapamos de Medellín, pues llegamos y cogemos mula a la salida de Soacha y nos subimos. Y pues siempre la fiebre del rock y de conocer todo. Y nos subimos y nos montamos y caemos acá en la capital. Y es muy chimba, es muy chimba. Es lo mejor. ¿Y cómo le llaman a ese deporte de la mula? Porque es un poco adrenalina, ¿no? Claro. Si hay cabalgata, hay mulata. No, mula, mula. Pues no es un deporte. Bueno, pues se le puede decir cómo tener la sangre muy caliente. Porque es que una mula es muy caliente. Claro. La última vez que estábamos acá, que nos vinimos al concierto X, estábamos nosotros en la mula, no. Cuando se subieron unos búcaros, weón. No, nosotros sentimos el pánico ahí, claro. Esos de Bucaramanga eran como siete. Y pues nosotros como no tenemos camisa ni nada, pues nosotros estábamos todos ahí repaniqueados. Y los manes, no, todo viene. Hágame el cuadro ahí y me acuesto. Y nosotros ahí reparchados. No entendí nada. El que le entiende es el champion. Perra Flaca es el traductor. No, son anécdotas. Este hoy debería traer subtítulos. Tu propia esterilla. Para, estaban en un concierto y llegaron los de Bucaramanga y ustedes estaban en la mula. Estábamos en la mula, sí señora. ¿Y te dio miedo porque llegaron los de Bucaramanga? Sí señora. Pues obviamente miedo no, solo que obviamente a la... Sí, como la pica que hay entre Bucaramanga y la mula. Sí, ya está ocupado el puesto. Es que los de Bucaramanga son muy bravos. Ah, sí, eso sí, eso sí. Mi abuela es de Bucaramanga, sí, sí, sí. Y esa gente es terrible y pues son los más cuchilleros de Colombia. Yo creo que los de Bucaramanga son bravos. Pero no, pero ¿qué es eso, por Dios? ¿Qué tal las historias, Pat? No, no, con razón que Santi Castro estaba callado. Candillas, guerra y paz. Son los pendejos del gallo. Ya está, señoras y señores. Entonces, estreno mundial del Gallo Podcast, video volumen 2. Y ustedes lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Uy, en este momento va a actuar Peña. No, eso está increíble, tienen que verlo. No, eso está lindo, está bello, de verdad, está bello. Apenas para entretenerse. Me gustó sobre todo la duración del Gallo Video Podcast. ¿Cuánto, cuánto? Tan solo como... Pero ya le digo exactamente qué se me dijo. Pero ya le digo. Diga, diga. Tan solo... No, yo, dos horas. No, no. 10 minutos, 11 minutos. Ah, bueno, bien. Es que ahí se está... Ah, no, es que se está estrenando en vivo y en directo en este momento y ya luego quedan ahí colgadito. Es el multiverso, multiverso gallístico. Estamos allá y acá. Increíble, de verdad. Si quieren vernos y quieren conocernos realmente, pues porque... Hay que decirlo, en la radio trabaja gente muy fea. Aquí digamos que solo uno. Pero de resto, pueden ustedes ver el Gallo Video Podcast y ver también este programa. Es verdad, nosotros somos lo menos feo que hay en la radio. O sea, la radio tiene una cosa y es que es la farándula más pobre y más patética de la farándula. Eso por un lado. Sí, eso sí. Y por otro lado, el 90% de las personas que traen radio son feas y mañes. Nosotros somos del 10% que se salvan. Bueno. Ahí está, ya lo pueden encontrar. Entonces, vayan al canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Eso. Y se van a encontrar el Gallo Video Podcast también. Qué bonito. Bueno, Juli, tenemos notas de voz de los oyentes, ¿no? Sí, tenemos notas de voz de los oyentes. Tenemos muchísimos likes y respuestas también al tuit con el numeral Cumple la Reinita en arroba radioactiva guión bajo. Y la gente que ha estado mandando notas de voz, diciéndole lo lindo que ha sido durante todos estos años, deseándole un muy feliz día al 305-3407-76. Ah, pero aquí hay 305 años. Casi. Estos son nuestros oyentes que quieren saludarlo, Pachito. A ver, digamos. Buena, Pachito. Feliz cumpleaños. Hola. Saludos. Saludos a New Jersey. Hola. Hola, New Jersey. Escuchándolos. New Jersey, voy a acá. Tengo regalos de boletas. Ahora tú debes ser la mascota de millonarios. ¿Qué? Y yo soy una. Muchas gracias. Saludos. Deme una boleta. Señor, calme. Desde New Jersey para decir eso, en serio. O sea, aparte pide boletas desde New Jersey. Ese se nos escapó de Colombia, ¿no? O sea, llegó allá, pero por el hueco. Ese es uno de los suyos, ¿no? Capucho, capucho. Ese no está ilegal por allá. Capucho. Llegó con un coyote. No, no, no. Pero obviamente los hijos están viendo que el papá vuelva rápido a Colombia y se los lleve. Y que responda. Que responda, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos más? Más, más oyentes, más oyentes. A ver, a ver. Lo pasamos por acá el día de hoy. Voy a dejarle un saludo a Pacho Cardona. No es que sea viejo. Lo que pasa es que empezó a trabajar muy, muy joven. Es cierto. Ha visto salir colegas que han vuelto y él todavía sigue ahí, como lo es Tato, también compañero de Montoya, pero pues nada. Pues nada. Un feliz cumpleaños, Pacho. La verdad, esa emisora no es y no sería lo que es sin usted. Feliz cumpleaños, parcero. Yo sí creo que podría ser mejor, pero por eso siempre año tras año le piden un poquito más de presupuesto a Caracol y ellos se esperan en mantener esto, pero al límite, al límite. Entonces, muchas de las voces que ustedes oyen son producto realmente del gasto. De la pobreza. Para que ustedes entiendan la proporción. ¿Ok? Ok. Pero bueno, es así, es así. Entonces, bueno, Juli nos va diciendo cuando haya más mensajes y demás. Sí, sí, yo creo que podemos pasar una última. Bueno, a ver, a ver, digamos, por favor. Bien, bien, me parece bien. Bien, es todo bueno. A ver. Buenos días, galleros. Buenos días. Estoy a Lexi reportando desde aquí, Chapinero. Hola, Lexis. Y este que viene va por Pachito. ¡Ey! ¡Uy! Feliz cumpleaños, Gacela. 25 años, hay 10 cañones reactivas. ¡Son los pendejos del gallo! ¡Sus oyentes! Si usted quiere, más bien, lo podemos estar informando. ¿Informando? Sí, sí, sí. Pues como con la actualidad musical, si usted quiere, podemos hablar de la actualidad musical. Lo que ha pasado con diferentes bandas, artistas, porque se acabó MTV News, pero radioactiva no va a dejar ese hueco. No se acabó, simplemente cortaron ese presupuesto, como muchas decisiones empresariales. Y se te dijeron, hombre, ese rubro, ese gasto de MTV News, de presentadores, hombre, pues, dele a omitir a esa celda del Excel. O ese visaje que dicen, es que no, 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 no se acabó, o sea, se transforma, pero sí, pues, igual despiden gente y todo. Pero bueno, nosotros lo tenemos en radioactiva porque crecimos de cierta forma con esa forma de dar las noticias, así que tenemos en el gallo noticias musicales en radioactiva. Hola, lindos, empoderados, ¿cómo están? Bienvenidos a MTV, ABC, BBC y ESPN News. Netflix estrenará un documental sobre One. Pídale a su befo que le preste la cuenta de Netflix porque el estreno será el 5 de julio. El documental contará el éxito y decadencia de la banda, así como las polémicas que rodearon a George Michael. O sea, nada que ya no sepas. Y recuerda, el documental es de Wham, no de Wamba. Trent Reznor, cabeza maestra de Nine Inch Nails, confesó que lloró al escuchar una canción de Dua Lipa. ¿Qué pasó, señor Reznor? Antes eras chévere. No me imagino la chillada cuando escuche Mamá, ¿dónde están los juguetes? La visita y el concierto de Beyoncé a Suecia le generó al país un grave problema de inflación. La artista generó tanto turismo que los negocios aprovecharon para subir los precios y todo se puso carísimo. Si así les fue con Beyoncé, ¿qué tal que hubiera ido Petro? Yo duermo a él, no. Eso fue todo por hoy en MTV, ABC y ESPN News. No olviden opinar con el numeral, Mamá, ¿dónde están los juguetes? No se busque problemas pendejos. Son los pendejos del gallo. Feliz cumpleaños al Benjamin Botón de la radio, a la reina Isabel de la radio, al que nos despertaba cuando íbamos al colegio y ahora cuando maldecimos por tener que ir a trabajar. Pachito, gracias por esa trayectoria en radio y que sean muchos años más junto a la familia, junto a esos zánganos de la radio y gracias Pachito, muchos años más. Bueno, aquí estamos en el gallo de Radioactiva en esta mañana acompañando a todos los gallos y a todas las gallinitas. Y hoy siento, no sé qué pasa, ahí como algo generalizado entre, bueno, Peña ya sé qué pasó en el bar, se quedó hasta tarde. Sí. Juliana, pues sí, viene como trasnochada también. Y el productor también está, ¿estuvo de rumba usted, productor, o qué, perra flaca, o...? No, 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 Pachito. Anoche estuve como viendo series, pegado a series. Pacho, pero venga, o sea, hay que aclarar que yo estuve trabajando anoche. Ah, bueno, pero no me interrumpa. No, pero en serio, no, porque es que ustedes me hacen como fama, que hay un bar y rompió copas y mesas y que una pelea y todo, no. Yo trabajé, hice arte y después me recompensé con unos líquidos. Me bebí mi recuerdo. Fue eso. ah ok, pero venga productor y usted si es de series, bueno yo lo he visto hablando ahí en Twitch y esto de series de series, de películas de documentales, de todo pero usted desde cuando se volvió fanático pero en serio, le pregunto del entretenimiento, una oferta algo así que le hicieron, o quien le dijo a usted que era bueno para el entretenimiento no, es que es muy fácil Pachito cuando uno tiene como todas las plataformas digitales de contenidos, de streaming uno los puede tener, por ejemplo yo en mi claro, ahí le cuento pero se está ahogando con las babas y va de nuevo y hágale yo con mi plan de claro tengo por ejemplo ahí muy fácil HBO o tengo Universal Win Sports, Golden tenemos ahí como todas las plataformas Netflix, Prime Video, Disney mejor dicho todas eso si le he oído que uno puede agregar al plan pospago, servicios hogar todos estos otros servicios y entretenimiento y demás y es muy fácil usted solamente ahí como llamando al numeral 400 puede llegar y decir oiga yo quiero suscribirme o agregar a mi plan esta plataforma y todo lo puede hacer sin necesidad de tarjetas de crédito que es lo más ¿se pagan la factura claro? exacto ahí está para que disfrute haga parche y disfrute y vea todas sus series favoritas ayer yo me lo pasé pues como en esas ah si se nota porque casi no preparó mi cumpleaños entonces lo iba cogiendo el día y eso pero bueno entonces ya saben los oyentes de Radioactiva ¿no? sí y este fin de semana veo ahí también el partido de millos Dios mío Dios mío el partido de millos ahí también se puede disfrutar todo todo a través de la app mi claro ustedes pueden pedir los servicios que quieran y tener ahí los canales o las plataformas que quieran para ver su contenido favorito y todo se puede pagar en la factura claro que es lo importante para que aprovechen así como alias perra flaca tal cual pueden complementar su entretenimiento en casa y se enganchan con más contenidos en su televisor conozcan más en claro.com.co que nos acompaña a esta hora en el gallo de Radioactiva bueno diga ahora sí ahora sí ¿qué pasó? recomendaciones para el fin de semana sí el rocangol no se lo van a perder porque mañana se definen los cuadrangulares entonces vamos a saber a las cinco si finalmente hay un morbo de saber si millonarios y nacional llegan a la final del fútbol colombiano a ver vamos a ver sí vamos a ver si pasa eso el fin de semana hay celebración del día del padre no lo olviden el domingo también tienen ya disponible en el canal de youtube el segundo episodio del gallo video podcast ya está en Radioactiva Colombia eso ahí está sí señor además de eso además de eso si entran a las diferentes plataformas digitales musicales como spotify deezer spreaker google podcast apple podcast y demás van a encontrarse un nuevo episodio del gallo podcast que titula es un mal tipo mi viejo ah ok ok ya está 51 minutos de podcast es un mal tipo mi viejo verdad que tenemos también podcast es un mal tipo mi viejo el lunes el lunes va a haber también otro episodio imagino que sí ay tengo que cuadrarlo sí 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 verdad sí el lunes va también capítulo gracias hágale hágale hay diferentes cosas para hacer con Radioactiva tienen contenido y demás para el fin de semana entonces para que aprovechen y muchas gracias de verdad por la celebración y las voces ahí los mensajes de cumpleaños se quedaron cortos pero bueno no lo que pasa es que no estás acá digamos en el país cuando vengas al país te lo celebramos así como más con strippers he ido he ido varias veces y no he visto nada de lo que siempre no 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 lo que pasa es que no era tu cumpleaños Pachito la próxima ¿cuándo venís? ¿cuándo volvés? yo no sé pues pronto con esas ganas que me dan de ir con esas ganas de verlos pues imagínense pues bueno ya veremos sí no cuando caiga Pachito le invitamos ¿a dónde? a Tinto ah bueno Tinto es una whiskería un burdel gracias ¿tenemos más mensajes productor? sí póngale cuidado Pachito le han enviado como en este especial de compañeros que han trabajado con Pacho porque Pacho los ha costado a todos ¿no? o sea todos ¿cómo? a mí no me ha costado no no pero espere un momento ¿cómo así que a todos menos a mí? no entiendo espere un meses ¿cómo? ¿cómo productor? ¿a qué se refiere? no entiendo ah que todos se han pasado y se van porque yo no ha costado a nadie de acá y conozco casos que sí de verdad y se podrían citar pero sigamos adelante más bien gente que ha trabajado con Pacho amigos de la radio y que pasan a saludarlo a ver escucha este mi querido Pacho Cardona te mando un abrazo muy grande Alberto Marchena saludándote deseándote un feliz cumpleaños y que continúen los éxitos y que continúe el amor con toda tu muy bonita familia y abrazo grande siempre recordado Mr. Pacho Cardona ah vea un saludo para Alberto Marchena desde Miami vea un saludo también para él de vuelta por supuesto él fue voz tuyo Pacho jefe claro claro por supuesto por supuesto una época espectacular también que pasamos con grandes amigos de la radio también nos hubiera tocado se le escucha que fue una época gente que era muy profesional para trabajar en radio ya eso eso no se ve casi ¿no? no eso no bueno 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 uno más uno más como leyenda también de la emisora muy querido en Radioactiva y en El Gallo y que quiso pasar a saludar ¿quién? véalo hola Pacho por aquí Montoya que más ven Montoya feliz cumpleaños amiguito te desea Ponquerramo y que cumplas muchos muchos años más que bueno el último de los moicanos conservando esta marca fantástica que construimos juntos durante muchos años el Gallo de Radioactiva las locuras los Fat Dick Boys los cuentos de Zeneida eso está por ahí en Youtube ¿no? bueno ojalá pudiera estar ahí para darte un abrazo pero bueno como sabes bien me dieron de baja entonces no puedo estar allí uy no que triste esta mierda tantos años el Gallo todo lo que construimos en Radioactiva el Jindal del Rock bueno la Maratón del Gallo es que hablando de anécdotas esta es muy importante y Pacho yo sé que te vas a acordar a ver es un diciembre y yo pensando qué hacer qué hacer qué hacer y de un momento a otro dije no pues hay que hacer el Gallo muchas horas y me acuerdo que llegué hicimos una reunión con Juanita Kremer con Tato Cepeda y Pacho con esas reuniones de la emisora y les dije oigan se me ocurrió hacer esto qué tal si hacemos el Gallo en un camioncito que parezca un papamóvil una vitrina y nos vamos por toda la ciudad y hacemos un récord así como José Ordóñez José Ordóñez sí hacía un récord de chistes pues hagamos el Gallo la Maratón del Gallo el programa más largo en la calle más largo en la historia del Gallo y me dice Pacho cuando leí la idea me dijo uy no lo hará su madre era la Juliana Casali del grupo no porque si no se estuvo acompañando la mamá de Montoya claro no se iba acompañando la radio claro déjelo que termine a ver no entiendo porque se va la gente buena y dejan solo los escopos durante muchas ediciones y cada vez la aumentamos más tiempo y más tiempo así que anécdotas divertidas esa y la grabación de los cuentos de Ceneida nos encerrábamos los viernes a grabar eso y bueno Pacho cuéntele a los oyentes del Gallo el día que se nos quedaron los micrófonos abiertos y empezamos a a grabar el programa de fin de año y todo lo que pasó bueno tantas locuras tantos años Pacho feliz cumpleaños que cumples muchos años más y que todo te salga muy bien te admiro muchísimo Pacho un abracito el gran Carlos Montoya lo que veo es que ustedes pusieron a otros a decir cosas pero ninguno de ustedes no ha dicho nada así como yo te hice un poema escúchame como que no me quedé dormida no pero me quedé dormida porque tengo fiebre vine enferma Pacho vos no me valoras no oye Pacho pero Montoya así que está enamorado un montón también ese era también se ha dado cuenta que todos los que mandaron notas de voz pues los tres que mandaron notas de voz están tragados hablaron y hablar uy se nota que les hace falta esto muchas gracias de verdad les hace falta este y se señaló ahí Pacho lo bueno de Montoya es que uy corto ¿qué pasó? se fue Peña Diego Peña ha abandonado la reunión no se borracho si es así hoy todo no es que de verdad Pacho no yo lo entiendo volvió volvió me censuraron me censuraron me censuraron y que era borracho este pero fue muy muy para para esta historia continuará que se está con una celebración de cumpleaños que porquería de verdad es que ni Marchena no no Marchena fue el más rápido claro preciso conciso no Pacho es que los mensajes hay que dejarlos es cuando uno lo echen para que suene como más bonito porque presente pues que si tiene toda la razón bueno eso y los oyentes también que se han manifestado Pacho a ver a ver algunos de los oyentes de verdad gracias los de irnos los de cerrar puertas diría Petro mares mares veo mares de verdad gente girapiedras a ver que dice buena buena alpachangas feliz cumpleaños mi perrito mira buena energía como el parcero del pasado un plonchito para que cumplan muchos más feliz cumpleaños eso nos tendemos el día que es verdad